Saludos y muy buenas noches a todos, soy Grenda Rivera y les doy la bienvenida a esta transmisión en vivo desde la página de Facebook de la revista Medicina y Salud Pública. Esto significa, cada vez que tenemos esta oportunidad de hacer transmisiones en vivo, que ustedes pueden, podemos estar conversando, ustedes se pueden unir a la conversación más bien, así que pueden hacer sus preguntas y estaremos atentos a ellas para que sean respondidas. Bueno, saben que ya comenzó finalmente la inmunización contra el COVID-19 y surgen todavía muchas interrogantes sobre si personas consideradas como grupos vulnerables deben o no vacunarse. Entre este sector, esta población, están las mujeres embarazadas. Y esta noche esperamos aclarar muchas de las dudas que tengan con el doctor Naval Bracero, ginecólogo obstetra, pero además es un endocrinólogo especializado en el sistema reproductivo. Buenas noches, doctor, bienvenido. Buenas noches, Grenda, y buenas noches a todo el público de Medicina y Salud Pública. Qué bueno, realmente es un placer que podamos contar con usted, porque dentro de su especialidad ha trabajado casos de altos riesgos, situaciones muy, muy delicadas, más allá del típico embarazo. Pues Grenda, tanto en la especialidad nuestra como también como presidente de ProGym y como oficial del Colegio Americano, de este traje ginecólogo, pues nos hemos dado la tarea a través de los años de educar a la población femenina en asuntos de salud pública que impactan la salud reproductiva, que impactan a la mujer embarazada. Y un ejemplo dramático es el que estamos viviendo ahora mismo con la pandemia de SARS-CoV-2, que nos lleva a revaluar todo lo que estamos llevándole de consejería a la paciente, especialmente a la mujer embarazada. Supongo que es difícil y bueno, y si hay, al menos en términos generales, una recomendación sobre si la mujer embarazada, en términos generales, debe o no vacunarse. Pues el Colegio Americano, de este traje ginecólogo, Grenda, que reúne 60.000, de este traje ginecólogo en los Estados Unidos, incluyendo Puerto Rico, estuvo insertado en todas las discusiones que hubo desde el comienzo de la pandemia acerca de la generación de una vacuna. El CDC, el FDA, tienen unos comités, entre ellos el ACIP, el Comité Asesor de Prácticas de Inmunización, que son las personas que van evaluando la información que va surgiendo y finalmente hacen unas recomendaciones. El tema de que uno hace con la vacunación y la investigación de vacunaciones con embarazadas y con infantes es uno de los temas bioéticos más interesantes y controversiales a la misma vez, porque uno dice, ok, ¿qué es más ético? ¿Qué es más correcto? Proteger a la embarazada porque no sabemos el efecto que puede tener en el feto la vacuna o no protegerla del virus al dejarla fuera de los grupos que se investiguen acerca de la vacunación. Y en esa balanza entra muchas cosas. Entra la fisiología del feto, entra la inmunología envuelta, entra la tecnología que se decide utilizar. Y sin hacer esto muy complicado, hubo un análisis de los balances de riesgos y beneficios a nivel bien objetivo y el consenso tanto del CDC, del FDA, como del Colegio Americano Central Ginecólogo de la Sociedad de Medicina Materna Fetal, que son otros subespecialistas envueltos, fue que se le hiciera accesible la vacuna a la mujer embarazada y a la mujer lactante. Así que, o el paciente o la persona embarazada y persona lactante. Así que cuando se hacen esas recomendaciones, se abre esa ventana de oportunidad sin tener todos los datos contundentemente claros. Así que es un evento histórico dentro de lo que es la pandemia, es un evento histórico que todos estos grupos e instituciones se ponen de acuerdo y le ofrecen como alternativa a esa vacuna sin tener la data clara de la efectiva de las embarazadas. Bueno, quisiera abrir un paréntesis en este punto, doctor, para explicar lo siguiente. Estoy yo suponiendo que tal vez no hay suficientes datos porque dentro de los grupos que se utilizaron para los ensayos clínicos de las vacunas, no solamente para esta, en términos generales, cuando se hacen los primeros ensayos clínicos para vacunas, típicamente no se incluyen mujeres embarazadas. Eso es correcto. Dentro de los principios éticos tradicionales, se dejan fuera las pacientes embarazadas, los pacientes infantes y no es hasta tiempo después, en lo que se llama estudio post implementación. En otras pases. En otras pases, cuando se ha visto quizás, vamos a poner de otra forma, si esto se hubiera llevado a cabo de la forma tradicional, además de habernos echado tres o cuatro años en generar la vacuna, las embarazadas y los infantes se hubieran hecho estudios en ellos un año después de haber puesto en práctica la distribución de las vacunas a los grupos ya verificados. Así que estamos enfrentando una ausencia de información porque no se reclutaron a esas pacientes de forma activa. Sin embargo, Brenda, sí sabemos que, por ejemplo, en los ensayos clínicos de la de Pfizer hubo un puñado de pacientes que quedaron embarazadas, como 20 en el grupo que se expuso a la vacuna y 20 más en el grupo de placebo. Y hasta ahora esos embarazos que están finalizando primer trimestre y segundo trimestre, van bien hasta ahora con lo que sabemos. Así que es lo poquito que tenemos de data, pero hasta ahora va demostrando un buen perfil de seguridad. Ok, ese es un buen dato para tener en cuenta y es alentador. El otro dato que supongo que puede ser alentador es y que en la fabricación o la manufactura de estas vacunas, tanto la de Pfizer como la de Moderna, ocurrió algo novel y es que se utilizó una tecnología que, todavía yo lo digo y me parece increíble, que provoca una respuesta inmunológica en el cuerpo enviando un mensaje sin tener que insertar el virus en el cuerpo. Entonces, supongo que esto es lo que ha permitido abrir un poco la puerta para que en general la recomendación o, como usted nos acaba de decir, para que se haga accesible la vacuna para las personas embarazadas. Eso y esa parte, además de que es interesantísima desde el punto de vista científico, es la primera vez que se ha generado una vacuna con este tipo de tecnología, que eso da un poco de temor, pero a la misma vez da también seguridad, porque es una tecnología donde la molécula que se está insertando en el cuerpo, esta molécula de RNA mensajero, no es capaz de perdurar por tanto tiempo en el cuerpo para que sea capaz de llegar hasta la placenta y hasta el feto. Eso es por un lado. Y eso se sabe porque el RNA se comporta de esa forma y eso es algo que se puede demostrar en cualquier tipo de, ¿verdad?, en cualquier evento. Y el otro asunto de esta molécula, de este tipo de vacuna, es que no debería, no debería traspasar las barreras que tiene pendiente el, ¿verdad?, que tiene la placenta y que tiene el feto. Así que por esos dos lados, porque por tamaño no debería llegar y porque por duración en el cuerpo no debería llegar hasta la placenta, nos da un marco también de seguridad. Sin embargo, tan pronto como podamos tener data acumulada, hay unos registros activos ahora mismo. Y en Puerto Rico estamos diseñando ese registro en estos momentos para ir mirando de cerca cómo estas pacientes que se puedan embarazar después de haberse vacunado se comportan. Y eso está ocurriendo a nivel global. Así que a la misma vez que estamos hablando, se están recopilando data de las pacientes que pudieran embarazarse, por si se embarazan, poder seguir el efecto de la vacuna en esos embarazos. Por supuesto, eso es bien importante. Entonces, usted ha dicho que esta molécula no penetra la placenta. Es decir, una embarazada que se vacune contra el COVID-19, se inmuniza la inmunización para ella, no directamente para el bebé. Pero puede ocurrir de forma indirecta. Es decir, ¿esos anticuerpos que eventualmente ella desarrolle se los puede transmitir al bebé? Bueno, hasta esta mañana te hubiera dicho que sí bien contundentemente. Pero tan recientemente como hoy, salió una revisión de una data que nos habla de que quizá la inmunidad que pueda conferirle mamá al bebé a través de la placenta no sea tan robusta como pensábamos que podía ser. Ok. Y eso, pues, tenemos que escogerlo con un grano de arena porque la inmunidad que uno puede generar cuando se expone al virus no es la inmunidad que se puede generar cuando se expone a la vacuna. Justamente le iba a preguntar eso, doctor. Muy bien, qué bueno. Me parece que es bueno desarrollarlo. Así que esa data está basada en casos de pacientes que se infectaron con el virus. Y que entonces no sabemos por qué no hubo un traspaso tan fuerte de esos anticuerpos a los bebés cuando nacieron. Eso que estamos hablando en términos de la vacuna, que se conoce como inmunidad pasiva, sí es una de las metas que queremos alcanzar con la vacuna. Y la veremos, pero eso es uno de esos estudios que se tienen que hacer ya con los embarazos establecidos y analizando la data que se genere de los embarazos que se vacuna en la paciente. Ok. Quiero repasar un poco para tenerlo muy, muy claro. Lo que se ha documentado es que la mujer, la persona embarazada que se contagió con el coronavirus, aquí me detengo a pensar si se documentó con la que en efecto desarrolló la enfermedad o no, ¿verdad? Porque una cosa es el contagio con el coronavirus, otra cosa es desarrollar la enfermedad. Eso es así. Los estudios no caracterizan si fue alguien con sintomatología severa, si fue asintomático, lo que están documentando solamente que se pusieron al virus. Y entonces la inmunidad que pudieron transmitirle a bebé no fue muy robusta. No fue muy robusta. Ok. Y eso es interesante, Grenda, porque nosotros tenemos todavía, estamos aprendiendo, estamos hablando de un virus que hace menos de 10 meses que está dando vuelta en el mundo. Nosotros a veces no entendemos bien por qué algunos bebés se nos están infectando cerca del tiempo del parto. Lo poquito que se ha visto de transmisión de mamá a bebé no ha sido durante el embarazo. Mamás que se han infectado en segundo trimestre, trimestre tercero a lo último, no se ha visto que haya transmisión de bebé, que bebé nazca con el virus. Así que el virus no pasa, parece que no pasa a través de la placenta y hay razón para que eso ocurra. Hay unas moléculas que la placenta no expresa que le hace falta al virus para poder pegar y eso, interesantemente, protege al bebé de que el virus no le pase hasta el área intrauterina. Y estaría, perdón, doctor, ¿estaría el bebé protegido, irrespectivamente, de si ese parto es natural o es por cesárea? Pues eso lo estamos todavía evaluando. Lo estamos evaluando. Muchos de los partos que hubo en Wuhan en el principio de la pandemia fueron por cesárea, así que porque los mismos chinos no sabían cómo iba a transmitirse esto, así que la mayor parte de esos partos fueron por cesárea, pero con el paso de la pandemia hemos visto que no hace diferencia en protección, así que ahora mismo el tener el virus no es una indicación para ser necesaria, para proteger al bebé. Así que lo que sí pudiera estar pasando es que estos bebés, si nacen de una mamá que está con el virus activo, pudieran adquirirlo en esa interacción de compartir el cuarto con el bebé, de compartir quizá el evento de la lactancia y para eso entonces hay unas provisiones que se han definido para evitar esa interacción. El rooming in, como se dice, el tener el bebé de un recién nacido en el cuarto se permite, pero se establecen unas barreras físicas para evitar que mamá infecte al bebé recién nacido. Y se puede lactar también, pero con esas provisiones. ¿Se puede lactar? Se puede lactar, mamá se le va a pedir que trate de usar mascarilla cuando esté lactando, se va a pedir que se lave las manos, también se puede hacer algo más seguro que es extraerse la leche mamá y entonces que alguien que no esté enfermo le dé la leche materna al bebé, pero se puede lactar. La mujer con COVID-19 puede lactar. O sea, que mamá, la persona embarazada, ¿verdad? Porque hay que hablar en estos términos. No le transmitiría el virus a través de la placenta, ni en el proceso de parto, ni a través de la leche. Tampoco. No, sino pudiera ser con el contacto de las manos. Lo mismo que nos aplica a todos. Correcto. Las partículas de saliva, el estornudar, el toser cerca de bebé. Así es que pudiera contagiarlo. Eso es correcto. Hay una, tanto la Academia América de Pediatría como Antropeyatra en Puerto Rico han reactado unas guías para cómo tratar de minimizar el contagio entre una mamá que sea positiva COVID-19 y un bebé recién nacido. Y hasta ahora la estamos siguiendo a partir de la letra y entendemos que nos está yendo bien. Y ninguna de estas guías evita o recomienda el no lactar. Todas apoyan la lactancia. Volviendo a tu pregunta original, y estos temas uno da mucha vuelta porque está interesantísimo. Sí creemos que anticuerpos pudieran pasar a través de la leche materna a bebé, ¿verdad? Y eso es otra vez, se ha documentado, pero hay que hacer los estudios todavía para corroborar esa parte. Y la intención de la vacuna también sería que anticuerpos pasen al bebé tanto a través del líquido amniótico como a través de la leche materna. Y hay que recordar que, y ahí sí que yo creo que no va a haber la vasta mayoría de las vacunas no se administran hasta los seis meses de edad. Exacto. Y yo no puedo vislumbrar ni a CDC ni a FDA negociando mucho esa parte. Así que cuando tengamos la data completa, pues uno puede hablar con un poquito de más seguridad, pero por ahora, si se comporta igual que la vacuna de influenza, pues sí, la forma de darle algún tipo de inmunidad a un bebé va a ser a través de la vacunación y a través de la leche materna, porque de otra forma no lo pueden hacer. Justamente le iba a preguntar sobre esas referencias que ya tenemos, ¿no? Vacuna de influenza o alguna otra vacuna en caso de que la persona embarazada sea alguien joven que quizás, no sé, haya recibido poco antes del embarazo la del virus de papiloma humano o algún otro tipo de vacuna. Sí, lo que se ha documentado, ¿verdad? Con vacunas que existen ya hace más tiempo. Pues, Brenda, aquí hay que distinguir que son bien pocas las vacunas que no se pueden dar en el embarazo. Por ejemplo, las vacunas que están vivas como la de sarampión alemán, la MMR, y son vacunas que no las ofrecemos porque son virus que están vivos o son virus que están atenuados. Sin embargo, en los millones de años de pacientes, ¿verdad? Porque la data muchas veces se recopila multiplicando la cantidad de pacientes por los años que esos pacientes han vivido. En la vasta mayoría, están hablando de miles de estudios y miles de puntos de data que hay en la historia de la inmunización y la vacunación, no se ha documentado nunca un caso de una vacuna que haya hecho efecto adverso a un bebé, a un recién nacido, por haberse puesto intrauterinamente. Y eso, hay que siempre recalcarlo porque nosotros somos bien cautelosos y somos bien precavidos cuando estamos ofreciendo una vacuna a una paciente embarazada, pero la realidad es que esas precauciones son teóricas y sin ser extremadamente liberales aquí, no hay demostraciones de impacto adverso a los embarazos en la historia de la inmunización. Eso es excelente, eso son excelentes noticias. ¿Qué tipo de persona embarazada o qué tipo de embarazo, porque cada embarazo es diferente, usted diría, aquí yo haría como una nota o levantaría una banderita roja de evaluarlo bien? No sé si embarazo, lo que llamamos embarazo de alto riesgo, ese embarazo en el que se desarrolla la diabetes gestacional. Pues tanto el Colegio América de Nuestra Ginecólogos como el CDC tienen dos grupos de pacientes, dos grupos de personas embarazadas que deben tomar más énfasis en acceder a la vacuna y son los trabajadores de la salud, hablando de la vacuna de COVID-19, los trabajadores de la salud, nuestras doctoras, nuestros terapistas respiratorios, personas que trabajan con pacientes todos los días, especialmente con pacientes de COVID-19, ese tipo de personas gestantes debería tener acceso a esa vacuna de COVID-19 y formularmente evaluar si se vacuna o no con un poquito de más énfasis. Y el otro grupo de pacientes es el que tú estás mencionando, Grenda, que son todas aquellas personas embarazadas que tienen de antemano unas condiciones crónicas, persistentes, como el diabetes de antes del embarazo o diabetes generada durante el embarazo, hipertensión, problemas de sistema inmunológico durante el embarazo, cualquier tipo de condición crónica que te ponga en los grupos de riesgo, aunque no estuvieras embarazada, ese paciente debe considerar vacunarse contra COVID porque sabemos que si le da el coronavirus a ese tipo de pacientes, le va a ir mucho más difícil y la recuperación y el batallar el virus se le va a hacer mucho más complicado que la persona embarazada que no tenga ese tipo de complicación médica crónica. Es interesante, es decir, que no es que haya una contraindicación o una precaución adicional, sino al contrario, se intensificaría en esos casos la recomendación, o sea, se favorecería aún más. Se favorecería aún más. Y nosotros sabemos al principio, al principio de la pandemia pensamos que las personas embarazadas realmente no se comportaban distinto a los demás grupos de la población general si contraen el COVID. Pero ya más adelante el CDC sacó un estudio que cubrió pacientes desde marzo hasta junio en el verano y ahí sí se demostró que la paciente embarazada, la persona embarazada, cuando contraía el virus, le iba más difícil, tenía más probabilidad de terminar en hospitalizada y en intensivo y con ventilación mecánica incubada y tenía también desgraciadamente un chance más alto de complicaciones que pudieran llevar a la muerte. Así que con esa combinación de situaciones, pues la balanza de riesgo versus beneficio apunta a que es mejor vacunarse cuando estén embarazadas que no vacunarse. Y doctor Estebracero, ¿eso se refleja en la manera en que el gobierno de Puerto Rico estableció los grupos a ser vacunados conforme, o sea, usted sabe que se establecieron unas fases de vacunación o unas clasificaciones de unos grupos comenzando con los salubristas? Lo que usted nos está diciendo en términos de que deberían ser prioridad las personas embarazadas, ¿se refleja en la clasificación que hizo el gobierno de Puerto Rico? Pues sí, no sin tener sus piedritas en el camino, como digo yo, porque me llamaron en los primeros días de la semana pasada pacientes de niñas embarazadas que trabajan en el campo de la salud diciendo que están teniendo dificultad para que les dieran la vacuna aún estando la vacuna disponible y eso es normal y comprensible en el comienzo de todo este asunto, pero las guías del CDC que bajaron tan reciente como el domingo de la semana pasada por la noche, estamos hablando ahora de hace 10 días, esas guías las estuvieron aguantando hasta lo último, hasta lo último, hasta lo último y no fue justo antes de soltar las vacunas que dijeron las embarazadas se les debe ofrecer la vacunación, así que sí, nuestra paciente embarazada que trabaja en la salud se le está haciendo accesible la vacuna en estos momentos como todos los demás trabajadores. Y ya que su profesional lleva a ser parte del personal de primera respuesta. Eso es así. Ok, fuera de esos grupos debe entonces la persona embarazada procurar su vacuna a través de su obstetra o bajo la supervisión de su obstetra. Sí, todavía no se ha pronunciado exactamente en dónde va a caer la paciente embarazada que no tenga exposición como los trabajadores de la salud, que están fuera de la fase 1A, pero según cómo se está describiendo el paradigma, el algoritmo, van a caer junto con todos los pacientes que tengan condiciones crónicas persistentes, van a caer en ese grupo de pacientes con diabetes, hipertensión, con asma, ahí van a caer las pacientes embarazadas por truidad. Ok, y eso debería estar ocurriendo en las próximas semanas. Sí, yo espero que la semana que viene, sino antes de las próximas dos semanas. Muy bien, y entonces ya recapitulando y de alguna manera volviendo a la pregunta original de cuál es la recomendación, si usted dice que esto pudiera estar ocurriendo tan pronto como la próxima semana, digamos que como mucho una semana adicional, a ese momento seguirían disponibles las vacunas de Pfizer y de Moderna, porque se entiende que sería ya a mediados de enero o en febrero que tal vez se apruebe una vacuna adicional. Hay que tener en cuenta, Grenda, que para cada vacuna que surja va a haber autorizaciones de uso de emergencia, los EUA, ¿verdad? Sí. Por parte del FDA y cada una de esas autorizaciones va a tener unas guías pertinentes a ellas. Por ejemplo, las guías para las embarazadas de Pfizer son unas y las guías para las embarazadas de Moderna son otras. Y eso es bien importante porque no todas las vacunas son de RNA, que es la que entendemos que es la más segura para las embarazadas. Hay otras vacunas que vienen por ahí en el pipeline que son... Como la de Johnson & Johnson, que entiendo que sería la próxima. Que tienen otro tipo de tecnología y entonces ahí hay que sentarnos otra vez en la mesa de análisis científico a ver si habría o no habría el mismo estimado de riesgo que con la de Pfizer y la de Moderna. Yo sospecho que las que utilicen... Hay una que va a utilizar un adenovirus como medio de transporte para establecer esa respuesta inmunológica. Yo sospecho que esa puede ser un poquito más difícil ofrecérsela a las embarazadas. Pero estoy especulando ahí. Ok. Bueno, pero está bien. Es importante tener eso en consideración y dentro de todo lo que se conoce hasta el momento pues son buenas las noticias para las personas embarazadas porque las dos vacunas disponibles a este momento esta noche que estamos conversando se perfilan como seguras. Se perfilan. Tienen un marco de seguridad que apoya el ofrecerla. Es importante que es una decisión como todas las decisiones en la medicina informada es un consentimiento que se toma llevándole ese balance de conocimiento y desconocimiento porque hay también unas preguntas que no se va a poder contestar y no importa la ruta de decisión que tome la persona el obstetra y el ginecólogo y el profesional de la salud vamos a estar apoyando a la paciente al paciente en lo que la persona decida si se vacuna la vamos a apoyar si la persona no se quiere vacunar también hay que apoyarla y aunque se vacune como siempre tenemos que recordar la medida de precaución de distanciamiento mascarilla lavado de manos permanece porque todavía no hemos acabado con esto. Exacto qué bueno que lo recuerden y me parece importante otra cosa para recordar si esa persona embarazada es alérgica tiende a tener reacciones alérgicas debe y va a recibir la vacuna debe procurar hacerlo en un lugar que esté preparado para manejar una reacción alérgica. eso es así y si usted sabe que usted tiene reacciones alérgicas severas usted es una persona que anda con una con una epipen ¿verdad? con una inyección de epinefrina encima si ha tenido reacciones alérgicas a otras vacunas en el pasado pues que sepa que tiene que evaluar ese tipo de posibilidad tanto CEDC como el colegio de ginecólogos apoyamos y recomendamos que si una embarazada desarrollara fiebre tanto por el virus o por reacción a la vacuna que se le dé acetaminofén que se le haga que eso está dentro del marco de medicamentos seguros para manejar algún tipo de fiebre porque sabemos que la fiebre es algo que no es favorable para el embarazo y vamos a querer manejarla acetaminofén entonces en caso de eso ocurrir caramba doctor de verdad al menos yo siento que yo he aprendido muchísimo en esta conversación con usted y yo confío que todo lo que nos ha compartido esta orientación que nos ha dado produzca alivio a futuros a futuras madres y futuros padres pues les recordamos a toda la gente que en ProGene verdad en nuestro grupo sin fines de lucro educación en salud de la mujer y en medicina en salud pública con quien somos partners hace muchos años siempre va a haber información verdad precisa al grano de fuentes que son verificadas y que pueden acceder a nuestra página de Facebook de ProGene en Facebook o a escribirnos a través de info arroba progene punto org y nosotros estamos todo el tiempo contestándole las preguntas a la comunidad general y confíen en sus otras ginecólogos estamos bien bien envueltos en la investigación y todo lo que está ocurriendo con la pandemia y lo que es la pandemia en salud de la mujer y estamos preparados para contestar sus preguntas que bueno doctor gracias por eso gracias por esas palabras y toda esta orientación me parece yo confío que muchas personas la estén recibiendo como un regalito de navidad gracias vamos a la noche buena a la orden siempre mucha salud mucha felicidad y feliz navidad y prospero año nuevo a todo el mundo en medicina salud pública y en puerto rico y el mundo muchísimas gracias doctor bracer igual para usted para su familia que sigan en salud y bueno que continúen bien lo que logramos esa inmunización en general y entonces pudiéramos finalmente declarar que ya hemos superado la pandemia vamos por ahí claro que sí a los amigos que se conectan a través de la revista medicina y salud pública siempre les digo que lo bueno se comparte y esta conversación ha sido extraordinaria así que queda aquí publicada en la página de Facebook le dan like y la comparten enseguida que estén bien buenas noches buenas noches doctor